El señor Intendente Municipal de la Ciudad de Guazú, Ingeniero Mauro Makoto Kawano Agüero. Agradecemos la presencia de Nakatani Yoshie. Por favor, un fuerte aplauso. Embajadora de Japón en la República del Paraguay. El Ingeniero Félix Kanazawa, Presidente de la ANINAC. Se quede un fuerte aplauso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El Gobernador del Alto Paraná, Roberto González Baezquen. Muchísimas gracias por la presencia. Rodrigo González Navarro, Presidente del CENAVE. Muchísimas gracias por la presencia. Teófilo Baez, Intendente Municipal de la Ciudad de Tabapú. Gracias por la presencia. También con nosotros está la Licenciada Carmen Silva, Directora General de Gestión Turística de la Senaturo. Gracias por la presencia. Alex Dozano y Ana Gómez, la vemos aquí enfrente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La Fiscalía de Guazú también presente. Lo mismo decimos al abogado Miguel Ángel Alvarenga de la Fiscalía de Guazú. A la Licenciada Marilda Pérez, también supervisora de la Ciudad de Guazú. La Fiscalía de Guazú. La Fiscalía de Guazú. Muchísimas gracias por el tomar asiento. A continuación, invitamos cordialmente al presidente de la Comisión Directiva de la Expo Guazú, para dar las palabras de bienvenida al señor Mamoru Kubo. La Fiscalía de Guazú, la Fiscalía de Guazú. Estamos conservando su condición de gratuidad para el público y la máxima seguridad a los visitantes. Estamos muy agradecidos por la presencia de todos y esperamos que disfruten. Muchas gracias. Al ingeniero Mauro Caguán Agüero, Intendente Municipal de la Ciudad de Guazú, también para dar las palabras de bienvenida. Señor gobernador del Alto Paraná, Roberto González Baezquín. Señora embajadora del Japón, Nakatani Yoshie, ingeniero Félix Kanazawa, presidente de la DINAC, Querido colega Teófilo González, en su vigésima segunda edición, estamos muy agradecidos con Dios por regalarnos este día maravilloso. Poder recibirle a tanta gente linda para compartir con nosotros los 61 años de nuestro querido Guazú. Después de dos años de no volver, nos volvemos a ver en este lugar. Esta vez con muchas innovaciones artísticas, en el formato mismo de la Expo. Y como todo cambio tiene sus ventajas, y también de ventajas, quizás nos cueste asimilar algunas cosas. Pero estoy seguro que será para el bien de la comunidad. Y pensando en que cada día debemos ir dando ese paso buscando el desarrollo. La Expo de Guazú apunta a grandes cosas para los siguientes años. Quiero aprovechar la ocasión y felicitar a nuestro presidente de la organización de la Expo, señor Mamoru Kubo. Y en su nombre a todos los directivos y a todos los miembros de esta organización. A los coordinadores, a los asistentes, también agradecer a la Policía Nacional por la seguridad que nos brinda. Quiero aprovechar esta noche la presencia de nuestro querido gobernador y agradecerle por esa maravillosa obra que nos... ...que acabamos de inaugurar, hace minutos nada más, de 10 cuadras de empedrado en el barrio de Caacupemí. También, en esta noche, vamos a hacer la palada inicial de un sueño que anhelamos hace mucho tiempo. Que la Expo siempre necesitó. Porque es raro que en esta época, de repente, tengamos este tiempo, ¿verdad? Un calorcito, ideal para este tipo de fiesta. Normalmente, en la Expo de Iguazú suele hacer mucho frío, inclusive suele llover. Entonces, hoy, el señor gobernador nos va a acompañar a hacer la palada inicial. Esta obra es, de parte del señor gobernador, con 1.800 metros cuadrados de tinglados que será edificado aquí, justamente donde todos ustedes están sentados. Muchas gracias, señor gobernador. A la señora embajadora del Japón, muchas gracias por todo el apoyo que nos ha brindado hasta hoy en las obras de infraestructura que han impactado directamente a la población más necesitada en nuestra comunidad. Y mencionar y agradecer por las obras que están encaminadas para el barrio San Pedro de nuestra comunidad, que muy pronto estarían concretándose. Al Intendente Teófilo, mi vecino de Tabapú, muchas gracias por estar presente y ser un compañero. Al señor gobernador, a la señora Liz y mi querido compañero de lucha también, Nori Sato, desearle el mayor de los éxitos en este nuevo emprendimiento político y decirle que estamos firmes nosotros acá apoyando ese proyecto. A mis conciudadanos, disfruten de esta noche, disfruten de esta expo, esta es la fiesta de todos ustedes, esto fue pensado y creado para que la comunidad de Iguazú, junto con todos sus vecinos, con todas las comunidades aledañas, podamos festejar de esta manera nuestro aniversario. Muchas felicidades y muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Intendente Municipal de la Ciudad de Iguazú, el ingeniero agrónomo Mauro Caguano Agüero. Esta es la inauguración oficial de la Expo Iguazú 2022. Dando continuidad a este acto protocolar, invitamos cordialmente al gobernador del Alto Paraná. Por favor, con un fuerte aplauso, Roberto González Baezque. Señora Embajadora del Japón, muchísimas gracias por la presencia. Señor Intendente Municipal, señor Presidente de la Junta Municipal, Intendente, autoridades nacionales, concejales. Venir a Iguazú es venir a ver en cada momento que asistimos cómo va cambiando y se va transformando. Creo que la ruta que le dejó una ciudad muy moderna, el Servicentro en la entrada, y esta plaza que parece que se terminó ya preparando para que se haga la Expo, le dan una brillantez a un pueblo trabajador de gente de 14 familias que vinieron y el distrito se funda, decía hoy el presidente, en 1961 con mucho trabajo, con mucha perseverancia, y este es un distrito de gente trabajadora, de gente que necesita garantías para trabajar, asistencia del Estado, y sobre todo el acompañamiento de las autoridades departamentales y por supuesto de sus intendentes. Es un verdadero placer venir hoy en esta noche tan hermosa que Dios Todopoderoso nos está regalando a dar la palabra inicial de una casa que va a terminar albergando a los diferentes expositores que vamos a tener de artesanías, de la parte de comidas tradicionales, porque creo que se verán muchas actividades las que terminarán recepcionando a la gente. Solamente me resta agradecer la presencia de todo y cada uno de ustedes, ese pueblo hermoso de Iguazú, de la gente que viene de otras ciudades, y sobre todo que la gente pueda disfrutar de esta noche tan especial y de las próximas noches creo que el clima se prestó, tenemos una noche espectacular y solamente vuelvo a repetir, me resta agradecer a ese Dios Todopoderoso por tantos regalos para este Alto Paraná que cada día vibra con más fuerza. Muchas gracias. Agradecemos al gobernador del Alto Paraná Roberto González Baezquín por las palabras de inauguración de la Expo Guazú 2022. A continuación invitamos a la licenciada Carmen Silva quien estará entregando la resolución por la cual se declara de interés turístico nacional la Expo Guazú 2022. Un fuerte aplauso presidente, por favor, presidente de la cooperativa, señor intendente. La resolución número 870 2022 por la cual se declara de interés turístico nacional del evento denominado vigésima tercera edición de la Expo Guazú. Asunción 24 de agosto 2022 la nota presentada por el señor ingeniero Mauro Caguano, intendente de la ciudad de Guazú en la que solicita sea declarado de interés turístico nacional del evento denominado vigésima tercera edición de la Expo Guazú a llevarse a cabo del 25 al 28 de agosto del corriente año en la plaza de la amistad de la ciudad de Guazú considerando que la Secretaría Nacional de Turismo apoya e incentiva todo emprendimiento que redunde en beneficio de la industria turística del Paraguay que el evento denominado vigésima tercera edición de la Expo Guazú se desarrollará en el marco del 61 aniversario del distrito de Guazú con la mediación de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón YICA y es un importante evento para el turismo interno y de agronegocios atrayendo a miles de personas cada año además de ser uno de los más prestigiosos escenarios donde cada noche se presentan los mejores artistas nacionales e internacionales brindará al público la máxima seguridad y confort esperan contar con una gran cantidad de participantes de diferentes puntos del país lo cual convierte a este tipo de actividades en una herramienta más por la cual difundir y promover el turismo interno nacional entonces la ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría Nacional de Turismo resuelve declarar de interés turístico nacional el evento denominado vigésima tercera edición de la Expo Guazú a llevarse a cabo del 25 al 28 de agosto del corriente año en Guazú Alto Paraná artículo 2 dejar expresa constancia que la Secretaría Nacional de Turismo no asume responsabilidad alguna respecto de lo que pudiera resultar con relación a terceras personas comunicar a quienes corresponde y cumplida archival Sofía Montiel de Afara ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría Nacional de Turismo por favor un fuerte aplauso directora de gestión turística de la Secretaría Nacional de Turismo a continuación invitamos a todas las autoridades a pasar a realizar la palada inicial para la construcción del futuro polideportivo obra que será financiada por la gobernación del Alto Paraná con un monto total de 882.188.949 guaraníes a través de la Constructura Dos Hermanos si es que adelante por favor a todas las autoridades muchísimas gracias ingeniero Pablo Caberno también por la gestión vamos a tener tan anhelado techo polideportivo con cancha de futsal de báster lo que quieran aquí en frente el próximo año 2023 inicios del año 2023 muchísimas todos los paparazzi acá esa sonrisa mejor gracias gracias